Realmente la mejor hamburguesa artesanal que he probado hasta el momento. Oye, quedamos encantadas con la hamburguesa del artesano. Muchísimas gracias, definitivamente la mejor que me he comido por aquí en Fusa. Si vale la pena ir a probarlo, ¿sí? Yo pensaba que todas las hamburguesas se veían como igual. Hasta que se me llevó el artesano. Y uff, las hamburguesas son otra cosa, son de otro mundo. Desde el artesano, qué chimba hamburguesa, muchísimas gracias. Súper deliciosa, recomendadísima. La carne es espectacular. Muchas, muchas gracias. Uy, señores del artesano, quiero felicitarlos. Qué hamburguesa tan deliciosa. El sabor de esa carne es espectacular. Y las papitas también les quedaron súper tostaditas, sequitas. Qué comida tan deliciosa. Muchísimas gracias. Fuimos con mi familia al artesano y nos encantó. El sabor, la presentación, la atención. No, definitivamente quedamos maravillados. Hasta el fin. Marin drímspracer. Te invito de getirirte. Cuatro. 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 ¿Carlos! Cuatro.